Viva Más y Múmás, que ven y abrir, esperando por tu amor Dime la verdad, tu te aseguras que tu quieres volver con el? Te va a volver tu vida una pesadilla Yo no se, pero a ti como que se te olvido con quien tu esta hablando Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi tu encontraste amor, y aquella capa de los que repelló tu corazón Y cuando a mi tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tu me dices que has vuelto a tu antiguo amor y que lo quieres Lo amas y con el vas a casarte, tratas de hacerme sufrir Para que un día llegue a odiarte, pero mientras mas me intentas Mi amor se hace mas grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama Lo que me dice ful hermano, te debes resignar Y es ese tipo de posejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tu no estas Vuelve, te necesito mujer obvial Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer obvial Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la mas intima parte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios que para mi sabían a miel Mi cuerpo poco a poco alegrándose en tus erogas Y lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar A mi mundo que al segundo los odiamos disfrutar de mi Pero ahora ya no está Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte el segundo en tu vida, pero el primero en amarte Como es posible que me digas que lo amas, cuando yo se que soy el dueño de tu cama